Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. El Regimiento de Infantería Mecanizado 24 realizó un ejercicio de 9 días que incluyó marchas tácticas con vehículos de combate M113, ocupación de zonas de reunión y ejercicios a nivel de compañía y sección. La etapa culminante fue una marcha táctica y el ataque a un objetivo con apoyo de fuego aéreo cercano de aviones IA-63 Pampa y el lanzamiento de cargas y evacuaciones de heridos con DHC-6 Twin Otter de la 10ª Brigada Aérea. Estas maniobras también contaron con la participación del Tren Logístico de la Base de Apoyo Logístico Río Gallegos. El personal de compañía de sanidad de Monte 3 y de la Dirección de Emergencias Médicas de Chaco realizó un ejercicio de evacuación aérea. La actividad contó con el apoyo de la sección de aviación de Ejército 3, la cual puso a disposición el hipócter Osbel UH-1H Vuel 2 y aviones Cessna 208B Grand Caravan a fin de preparar al personal para la evacuación médica aérea de forma eficiente y segura. La compañía de ingenieros de construcciones de Montaña 5 llevó a cabo actividades operacionales intensivas en el sector Cerro de la Cruz y Dique Los Auses. Las actividades incluyeron la instalación de obstáculos costeros, la apertura de brechas, voladura de puentes y ejercicios de puesto comando y operación de los trenes de subunidad. El entrenamiento comenzó con una marcha táctica de 20 kilómetros hacia la zona de reunión, seguida por una orden de operaciones. Para aumentar la capacidad operativa se ejecutaron técnicas de supervivencia en montaña, navegación, tratamiento de heridos y otros ejercicios. Como cada 11 de junio, la ceremonia se realizó en el Cenotafio de Malvinas y fue presidida por el comandante de la Primera Brigada Blindada. La banda militar Paso de los Andes ejecutó la marcha de los fusileros, mientras la agrupación Monte London ingresaba con las banderas y estandartes. Luego, el capellán de la unidad llevó a cabo la invocación religiosa y se leyó la declaración como fecha de interés por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. El jefe de regimiento presentó a los efectivos formados ante el comandante de la Primera Brigada Blindada, quien saludó a las tropas. Después, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino y se narró el combate de Monte London, destacando la valentía y el sacrificio de los soldados. Finalmente, el comandante de la Primera Brigada Blindada dirigió unas palabras conmemorativas y se efectuaron la rendición de honores y el retiro de la bandera de guerra de Malvinas. Para dar cierre al acto, desfilaron las tropas formadas y los veteranos de guerra. Finalizó el curso de comunicaciones para personal de la décima brigada mecanizada. Este curso, dictado por la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10, tuvo como objetivo consolidar los conocimientos sobre equipos de comunicaciones Harris e instruir sobre el sistema integrado táctico de comando y control del Ejército Argentino. Esta capacitación tuvo como finalidad fortalecer el trabajo e interarmas de la gran unidad de combate. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.